Muy buenos días, tardes o noches, mi estimado ciclista, antes de comenzar con el video, acompáñame a hacer el unboxing de varios artículos que nos ha mandado Temu. Temu, esta tienda en línea que vende todo tipo de artículos a un excelente precio, y si te interesa saber que tal están los artículos para ciclismo dentro de Temu, entonces quédate a ver este unboxing. Y para comenzar, abriremos el ánfora, lo sacamos de su bolsita, y aquí tenemos el ánfora, que es un ánfora de la marca Tink Rider. Esta se ve de bastante buena calidad, y también tenemos incluido un taponcito, hay veces los taponcitos del ánfora estorban un poco, pero si no te gusta que se ensucie tu ánfora, entonces está perfecto. Y ahí tenemos el ánfora con su taponcito, y para el segundo producto comenzaremos con este, que son unos guantes. Y aquí tenemos los guantes, pareciera que tuviera como piedritas brillosas o como Shakiras en las palmas, pero son como bolitas de goma que mejoran bastante la garra y se sienten bastante bien. Son guantes bastante económicos, entonces para ese precio están muy bien, ¿qué te parece? Ahora vayamos con el siguiente producto, y estas son unas mangas que nos protegerán del sol por un precio bastante económico y de una buena calidad. Iremos por esta otra bolsita chiquita, en donde nos encontraremos con una de estas luces que se coloca en la válvula de la bicicleta. Así que un producto totalmente decorativo, una lucecita para el ring de nuestra bicicleta. Aquí tenemos el siguiente producto, y es una cinta de manubrio, y es que a mi bicicleta de ruta, esa cinta que tiene ya pedía su jubilación. Y aquí tenemos el contenido de esta cajita, aquí tenemos las dos cintas, se siente bastante bien, muy resistente, y el diseño igual me encanta. Así que vayamos con el siguiente producto. Abramos este de en medio, ya que lo tenemos aquí a la mano. ¿Qué tenemos aquí? Unas llaves Allen. Es un juego de llaves Allen de colores, y tiene su recubrimiento para un mejor agarre. Tienen doble punta, la punta normal, hexagonal, y la punta de bola. Este juego de llaves Allen es perfecto por si te interesa comenzar a arreglar algunas cosas de tu bicicleta. Puedes quitar la potencia, puedes quitar y poner los frenos, puedes hacer muchísimas cosas con las llaves Allen en una bicicleta. Así que ahí tenemos este juego de llaves Allen. Y ahora sí, vayamos con uno de nuestros últimos productos, que es un ciclocomputador. Sacamos el ciclocomputador, y aquí lo tenemos. En la caja nos dice que con este ciclocomputador vamos a poder medir la altitud por la que vamos pedaleando. Esto nos mide nuestra frecuencia, pero para eso sí necesitarás un sensor de ritmo cardíaco. Podrías medir con este ciclocomputador la cadencia, el tiempo que llevas durante una ruta, también la distancia, los kilómetros. Nos mide la velocidad y se puede conectar con Strava. Y ahora sí, nuestra última bolsa. Tenemos esto que vamos a ver qué será. Primero nos encontramos con una playera, una playera deportiva. Es una playera de licra que se extiende, pero no solo es la playera, también viene en conjunto con esta licra también. Y para entrenar yo creo que está bastante bien. Y ahora sí, nuestro último producto. Aquí tenemos una mochila. Yo uso bastante la bicicleta como medio de transporte, en vez del camión o del taxi. Para ciclismo urbano yo creo que está perfecta. Y si te ha gustado alguno de estos productos y quieres adquirir alguno, en la descripción de este video te voy a dejar el link para cada uno de ellos. Y también te invito a que descargues la aplicación de Temu para que tus compras sean mucho más rápidas. Y si usas mi cupón en la aplicación de Temu podrás acceder a un paquete de cupones de hasta 1500 pesos. Y no importa si eres un usuario nuevo o si es tu segunda o tercera compra, así que descarga Temu ahora. Uno de los más grandes sueños para muchos ciclistas de montaña es tener una bicicleta de downhill en algún momento de su vida. Pues creo que cuando piensas en ciclismo de montaña viene a tu mente a un rider bien equipado descendiendo a toda velocidad con una de estas bellezas. Es por eso que en este video vamos a ver cuáles son las 3 bicicletas para downhill más baratas que puedes encontrar en el mercado. Y si, son las más baratas, porque si buscas una bicicleta de downhill nueva no vas a encontrar ninguna que baje de los 50 mil pesos. Ya que en esta modalidad las bicicletas son bastante exclusivas. Así que sin más, vayamos a ello. Este top comenzará con el modelo más caro dejando al final el modelo más barato. Así que comenzamos con Scott Gambler 920. La Scott Gambler 920, una bicicleta para downhill de la mano de esta reconocida empresa suiza. Y nos trae una increíble máquina del descenso. La Scott Gambler cuenta con un cuadro de aluminio con características bastante interesantes. Pues para empezar está diseñado para que lo puedas montar con ruedas de 27.5 o ruedas de 29 pulgadas. Y sin necesidad de cambiar la suspensión, solo tienes que desplazar un botón que ajusta la altura del eje para que sea la misma en cualquier caso. La Scott Gambler 920 también nos permite modificar el largo de las vainas traseras y el ángulo del tubo de dirección entre 62.9 y 63.2 grados. Así que con este cuadro tienes todo un mundo de posibilidades según tus preferencias. La Gambler 920 tiene un cuadro de aluminio 6061 y hablando de la horquilla o suspensión tiene una Fox 40 Performance. Que es esta versión básica de las horquillas Fox con un recubrimiento en las barras de color negro. Y aunque no tenga el recubrimiento Kashima, se sigue viendo bastante elegante. Y en cuanto a los cartuchos, creo que si no eres un profesional del downhill, esta Fox 40 Performance y sus 203 milímetros de recorrido rendirá excelente para ti. Absorbiendo cualquier cosa que le pongas delante. En el amortiguador nos encontramos igualmente con un Fox Band RC Performance de color negro y 200 milímetros de recorrido. Esta Gambler 920 monta una transmisión de gama media, un SRAM GXDH de 1x7 velocidades con un monoplato de 34 dientes y un cassette con relación 11-25. Y ya para terminar, los frenos de esta Scott Gambler 920 son unos Shimano de oro de 4 pistones. Que te darán la potencia suficiente para poder detenerte con toda seguridad. La Scott Gambler 920 tiene un peso de 17 kilogramos aproximadamente y puedes adquirirla por tan solo 80 mil pesos mexicanos. Una ganga. Comenzal Supreme de HB4 Team Ahora vamos con una de las marcas más míticas dentro del deporte, Comenzal. Pues esta marca, aunque relativamente nueva, fundada en el año 2000, se ha convertido en un gran exponente del enduro y del downhill. Y sin duda, sus bicicletas son deseadas por muchos y ahora mismo uno de sus modelos para downhill está en oferta. Si la buscamos en su página de México, estamos hablando de la Comenzal Supreme de HB4. Que enamora desde la primera vez que la ves con esas líneas tan agresivas en su geometría. El cuadro de esta Comenzal igualmente está fabricado en aluminio aleación 6066. Y tiene características que ya son de base como tubo de dirección cónico, ejes bus y una geometría pura de downhill con un ángulo en el tubo de dirección de 63.5 grados. Ahora, en la suspensión cambiamos a Fox por RockShox. Pues esta Comenzal Supreme monta una RockShox Boxer Ultimate, una de las mayores rivales de la Fox 40. Esta RockShox Boxer tiene 200 milímetros de recorrido y está acompañada por un shock RockShox Super Deluxe Ultimate. Que igualmente le da el cuadro 200 milímetros de recorrido en la parte trasera. Pasando a la transmisión, vemos nuevamente a SRAM haciendo su aparición. Pues monta una transmisión 1x7 igualmente GXDH. Pero con algunas variaciones, el plato igual es de 34 dientes, pero el cassette tiene una relación de 9-21 para alcanzar una mayor velocidad en las bajadas. Y finalmente, Comenzal decide darle toda su confianza a SRAM montando unos frenos SRAM CODE RSC de 4 pistones. La Comenzal Supreme DH tiene un peso de 16.2 kilogramos. Y mientras siga con esta oferta, puedes adquirir la tuya por solo 69 mil pesos mexicanos. Canyon Torque DH Y concluimos con la bicicleta más barata de este top, entre comillas, porque ya aclaramos que lo barato es relativo. Y es que ya te vi poniendo en los comentarios, ¿eso es barato? ¿Y dónde está lo barato? Entonces, esta es la bicicleta de downhill más barata del mercado. Hablamos de la Torque DH de Canyon. Esta marca alemana que es bastante popular al ofrecer bicicletas con componentes de excelente calidad a un buen precio. Y muchos ciclistas miran a las bicicletas Canyon cuando están en busca de una nueva compañera. Y para downhill, esta marca nos ofrece la Canyon Torque DH con un cuadro de aluminio al igual que las otras dos anteriores. El ángulo del tubo de dirección de esta Canyon es de 63.5 grados y monta una suspensión RockShox Boxer. Pero a diferencia de la Comenzal Supreme, esta es Boxer Select, con 190 milímetros de recorrido y un Shock Super Deluxe Select. Brindándole a esta bicicleta un recorrido de 170 milímetros en la parte trasera. Y bueno, al ser la más económica que podemos encontrar en el mercado, pues podemos ver ya algunos recortes como en el modelo de las suspensiones. Y sobre todo en el recorrido que se logra con estas. Ahora, en la transmisión nos volvemos a encontrar con SRAM GX de 1x7 velocidades con un cassette de relación 11-25. Y ya por último, en los frenos monta unos SRAM KDR de 4 pistones. La Canyon Torque DH tiene un peso de 16.85 kilogramos y la puedes adquirir por la módica cantidad de 46 mil pesos mexicanos. Aunque este precio solo aplica si vives en Alemania o en algún país de la Unión Europea, ya que en México no existe un distribuidor oficial de la marca. Por lo que tendrás que importarla y eso significa, así es, impuestos. Si tu sueño es tener una de estas bicicletas, deberás pagar el envío que son 300 dólares y cuando llegue a México debes sumarle aproximadamente 15% de aranceles y 16% de IVA. Confirmado por un ciclista que ya importó una bicicleta de la marca. Así que el 31% de 46 mil pesos son 14 mil 260 y sumando todo esto, el precio final es de 65 mil pesos mexicanos. Pero aún así sigue siendo la más económica de este top. Si estás pensando en importar una bicicleta a Canyon, te recomendamos consultar a un profesional en el tema, un agente aduanal o puedes consultar con un servicio de paquetería y aclarar todas tus dudas. Ahora dime, ¿cuál fue tu bicicleta de downhill favorita? Y si estás en busca de una bicicleta de downhill que no cueste más que un carro de agencia, pues ahí tienes las tres más baratas del mercado. Y te vuelvo a repetir, sí son las más baratas, porque si buscas una de downhill nueva por menos de los 65 mil pesos que cuesta la Canyon, pues no la vas a encontrar. La otra opción sería buscar una usada, pero eso ya es tema para otro video, así que amigo ciclista, ponte a pedalear y nos vemos en la ruta.